Para el regreso a clases, MAPED está de vuelta con productos geniales. Sacapuntas, croc-croc, ningún lápiz lo puede resistir. Lápices Color Pest, con colores super brillantes, super mega brillantes. Black Pest, el super lápiz ultra resistente y mega fácil de mantener, gracias a su forma triangular. MAPED, los productos más geniales. Es genial, es MAPED.